¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados Marito! Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa. Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá nadie se quiere quedar a mitad de camino. Estos son los titulares del equipo de caza. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Qué buen centro! Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Ahí va, habilitado para definir. Cortó bien ahí para terminar el peligro. ¡Se viene la presión del rival, ojo! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Y así se deshace del balón! ¡Y ahí va el cabezazo! ¡Cerca, ha pasado esa pelota! ¡Le están achicando los espacios! ¡No puede salir! ¡Cuida bien la pelota! ¡No se detiene! ¡Va de nuevo con su compañero! Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¡Preciso el balón atrás! Intercepta y recupera la posición. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. ¡Gol! El árbitro que nos dice que Sanz se acabó. La primera parte, eso sí. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. ¡Gol! ¡Bueno, opción por arriba! ¡Gol! 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 La jugada continúa por la indivente acá. Rechaza el balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Supera su marcador. Regresa y decide tocar atrás. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. ¡Vaya respuesta! El arquero, formidable lo que ha hecho. Frenando y el ataque rival. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Ahí recupera la pelota en su área. Ya van 38 minutos de la segunda parte. ¿Será que en esta jugada van y no ganan? Y ahí va el pase atrás. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Qué momento las cosas que da el fútbol con lo que lo buscaron, con lo mucho que han peleado! Parece el triunfo, se les queda a ellos. Me parece que con este gol lo han noqueado al rival, ¿eh? Ya no queda nada para que termine el partido. Y este puede ser de la victoria. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota. Le pegó muy bien. Y la mandó a guardar. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. ¡Oh! ¡Oh! Apenas un minuto de tiempo añadido de pasar a la siguiente instancia. Es una lástima que estos dos equipos no puedan pasar a la próxima ronda, ¿eh? Porque son dos pedazos de equipazos que han hecho hoy un gran partido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Señores, llegar al final del partido y marcar el gol. Y que tu equipo gane. ¡Qué alegría para todos! ¡Qué alegría para todos! ¡Gracias! 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 centro al área el público siempre ha sacado bien ese tiro de esquina ando el centro el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado o viste el mismo partido Mario, vimos lo mismo de este jugador a mí los primeros 45 no me convencieron si, he estado más o menos arrancamos, todos iguales de nuevo en la segunda parte ha interceptado bien este jugador sin desesperarse tratando de romper el empate acá puede venir y se ponen arriba ahí está 1 a 0 si no aprovechaba esta oportunidad creo que nunca más iba a ser un gol y tan facilito que lo hizo entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos le queda todavía media hora el compromiso se le va a ir lo dejó atrás se viene lo empata ojo el peligro sigue ahí entró gol después del enorme esfuerzo del arquero una enorme atajada la suerte no estuvo de su lado al final la verdad Fernando que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o denle un rebote porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro muy buena intervención ahí se viene y si se anima lo clava Phillips bien arqueo pero sigue en juego se terminó el peligro ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto la verdad es que es infernal el apoyo del equipo pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate acá hay gol gran atajada como para salvarles el partido desde esa distancia tan cercana creo que todos pensábamos jugar adentro el técnico que decide hacer una suerte intuición llueve el córner al centro del área puedo cortar la jugada han cortado bien el centro pero tiene que rechazar rápido alta la presión del rival le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no piernas descansadas para encarar el partido ahora prueba a pegarle el arco que bien que la prepararon aunque al final no le salió logró atajar este disparo pero cuidado no se descuiden y ahí está tiene la bocha otra vez silbato del árbitro que para fin este partido ha quedado todo parejo ninguno sacó ventaja definitiva bueno Fernando para mí fue un partido bastante bastante parejo tendrán que enfrentarse de vuelta para ver quién logra ser el mejor pero bueno yo creo que tienen tiempo para estudiarse ver los errores de cada uno no cometerlos y a bien que se lleve al gato al agua nada que haya dejado este jugador en la cancha nos hace creer que pasará como una de las figuras es más yo creo que ni lo detendrá la prensa de lo poco que dejó en el campo la nota que le podemos poner en este partido no es la mejor no es la mejor no es la mejor la gente que se reúne nuevamente alrededor de la liturgia del fútbol como cada vez que su equipo dice presente para alentar cantar para festejar para compartir de esta fiesta estamos a minutos de un enorme partido nos pueden acompañar nos deben acompañar quién ganará este partido eso lo sabremos más adelante cuando hace bien su tarea hay que decirlo y esta mañana pronosticaban lluvia y lluvia es lo que estamos teniendo con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo y veremos todo lo que pasa en las eliminatorias de la Emirates FA Cup será un lindo partido ojalá para el recuerdo esta clase de partido sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente en Liga queda mucho tiempo por delante pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar se viene el gol atento se viene al comenzó bien todo esto emocionante apertura del partido 1 a 0 fijate en la repetición Fernando como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada mira Fernando te digo una cosa si hubiera cerrado los ojos también hace el gol entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector formidable como para que el hinchado haga la ola yo no sé si harán la hora pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplauder espectacular la jugada le han prohibido pasar nomás esto que ven acá esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido lo están haciendo bien esta puede ser esta puede ser ahí está gol y acá con esto son dos goles de ventaja y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor qué bien que lo habilitaron quedó solito frente al arco y solamente estuvo apuntar el disparo no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival pero la defensa detiene bien el avance primer tiempo que ya está casi terminando los locales se pueden ir al descanso cómodamente con esta enorme ventaja la verdad que es una victoria parcial pero se puede sentir muy bien es verdad es un poco olgada pero falta el complemento todavía y no creo que el equipo rival que está un poquito herido no vaya a buscar camino para buscar ese empate por lo menos o asustarlo qué bien se demarca habrá un minuto de tiempo agregado ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo no le ha salido absolutamente nada va a tener que seguir intentándolo porque la verdad que hoy no le ha salido nada lo ha intentado pero con escasa fortuna ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente lateral van a mover el banco de suplentes para un cambio pronóstico de cielos abiertos por la banda la se viene en esa intercepción ahí se lleva la bocha tranquilo todo puede ser mejor todo todo todito hasta esto también ahora se ha quedado y está todo listo para que se realice el cambio avanzan y con buen movimiento colectivo atentos ahí está y puede ser era su doblete pero se ha quedado en manos del arquero se quedó el arco ojo que el técnico empieza a mover el tablero el córner que llega al área llegó a poner fin al juego bueno que va rozando el poste casi al gol ya está seguramente en el podio de figuras del partido bueno Fernando que podemos decir mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco pero solamente consiguió un gol no es malo ven la pizarra el marcador está a su favor y además tienen la pelota ganan en todo sentido ahí se viene ahí está esperando no más que se abra una oportunidad para meter el pase final y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fue una jugada soñada y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido avanza firme con el balón ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación tenemos cambio ahora en el campo balón que llega al área que se da y sacaron la bocha bien se han jugado ya a 38 del segundo tiempo y con elegancia revienta la pelota levantan bien el balón bien ahí para cortar ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido tiene opción de pase que buena pelota que tal ese centro mira que bien lo resolvieron se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia está en la siguiente instancia ya que la posibilidad era 50-50 para los dos equipos lamentablemente uno se quedó pero bueno el otro sigue adelante dentro ojo no la la qu API SLEOP COOP ANGUS ESÁN Gracias por ver el video. Es el punto de arrancar un partido entre dos equipos que se han ganado con su fútbol, su propio peso. La pregunta retumba en todos los corazones. ¿Quién gana? Le damos la bienvenida a todo el mundo a otras jornadas de fútbol encantado que me acompañan en el partido que está por jugarse. Su devoto equipo de comentaristas siempre firmes, Mario Alberto Gépez, goleador del Mundial 78, y yo. Viveremos todo lo que pasa en las celebratorias de la Emirates FA Cup. Tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Y esta clase de partidos sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente en Liga. Queda mucho tiempo por delante, pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Este es el equipo de los locales. Ahí lleva la chimpomba y se va al ataque. Atentos que se viene. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Este es el equipo visitante. Rooney. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Kiri. Avanza hacia el arco rival. Este no lo falla. Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otro chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. ¡Vamos! Siga, siga, dice el referee Meteo centro, peligroso Ahí despejando la pelota para alejar el peligro Y así pastilla Movimiento aceptable de Barquiro Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera con linchada, ya irían ganando Al córnero al área ¡Gol! Sigue el grito en la grada El primer gol del partido Bueno señores, acá tenemos la repetición De un tiro de esquina genial Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba Y estando todos los defensores en el área Y es que seguimos con el partido 1-0 Sigue, stop clean Viene ahí con personalidad para proteger la pelota La que tiene que decidir el árbitro Ahora después de esta falta Va y lo hace ¡Gol! El premio por no rendirse Después de conceder al empatado En cuestión de minutos Este de delicado No tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza al arquero Y la pizarra por ahora 1-1 Se van a jugar 2 minutos más en el partido Tiene espacio por ahí en ese costado El referí que pinta el cierre de los primeros 45 Tuvo un buen desempeño Durante la primera mitad Mario, me gustó su juego Y en línea general Le podemos decir que ha estado bien Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto Y va el balón rápido para el otro equipo Una barrida bastante peligrosa Por lo menos amarilla, referí Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Y ahí va el cintro Brillante tejada del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Para que lo hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien el arquero parado Tsunami de oportunidades en el área Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Y ahí va como el conejito Mira Sengu y Sengu no para No pasa nada ¡Gracias! De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Gran movimiento ahí para quitarla. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Y ahí va el pase atrás. ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Si era peligro, ya saben, blanco y negro. ¡Gracias! Puede seguir avanzando por ese sector para reponer la pelota desde el costado. ¡Gracias! 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 A este partido le están quedando tres minutos por jugar. buen traslado de pelota y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero que no sé cómo se explica esto, no ha quedado nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota se terminó el partido, la alegría es de los locales, avanzan de ronda la verdad Fernando que lo que hemos visto hoy ha sido muy importante puso a prueba que el equipo que está en la segunda ronda tiene mucho que decir no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto si bien es cierto que el equipo ha hecho un gran trabajo por encima de todo destaca el esfuerzo de este jugador para que el equipo ahora pudiera afectar todo el equipo no lo ha hecho el equipo que está en la segunda ronda el equipo que está en la segunda ronda se puede hacer una ronda con un gran trabajo que el equipo que está en la segunda ronda se puede hacer una ronda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.